Hola, bueno, estamos acá en la iglesia allá de San Pedro, donde ya se ha puesto el nacimiento, porque ya comenzamos el Adviento, el año 2018, el ciclo B. No te olvides, no te dejes llevar por el espíritu del consumismo. En este Adviento, que tu mejor regalo sea reparar, preparar, iluminar, purificar tu corazón, para entregárselo como una ofrenda muy bonita, el mejor regalo que espera Jesús. Y que también en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, seas portador de la luz de Dios. Ese es el deseo que nos deja el Señor, estar preparados, estar alertas, estar en vela. Y no te olvides que Jesús no solamente viene como un recordatorio en esta Navidad, de algo que sucedió hace dos mil años, el acontecimiento que marcó un antes y después en nuestro calendario, sino que también va a volver a venir. Tengamos el corazón siempre encendido y unido a su luz, para que entonces el final de nuestra vida sea feliz. Que tengas un excelente comienzo de Adviento. Dios te bendiga.